El Mundial de Rusia ha generado gran expectación entre los aficionados haciendo de las plazas y calles del país sede de la Copa del Mundo toda una fiesta por la fiebre del fútbol. Sin embargo también se ha observado mal comportamiento de algunos aficionados de América. El mal comportamiento de hinchas de América Latina en el Mundial también avergüenza a los peruanos. Al mexicano que atacó a un discapacitado y el colombiano que insultó a unas japonesas se suman denuncias de acoso de hinchas peruanos a ciudadanas rusas. Los vídeos muestran a los hombres aprovechar la buena onda de las anfitrionas. En una grabación se ve a unos hombres intentando manosear a una mujer en estado de embriaguez mientras que en otros los hombres las obligan a decir en español que si quieren tener sexo. Estos comportamientos han generado la indignación en redes sociales. He recorrido el centro de Moscú hoy día y pude ver algunos hinchas acosando a las rusas, pero dos tipos en especial, peruanos y argentinos. ¿De qué tipo? Pues jaloneándolas de las manos, forzándolas a una foto, queriendo robarles un beso, abrazándolas a la fuerza. Jin, arroba se pronunciayan, 18 de junio de 2018 en esta nota, fútbol mundial de Rusia 2018. Aficionados peruanos acosan mujeres rusas.